Los delitos a casa habitación de manera sustancial en Nuevo León del 2021 al 2022 se incrementaron casi el doble. El robo a nuestro hogar es grave, pues transgrede nuestra esfera más privada e íntima, que son nuestras casas, dejando no solamente pérdidas materiales y económicas, sino que también se afecta nuestro bienestar emocional. Ante la prevalencia de los robos casa habitación en las colonias Vistas de San Juan, en el municipio de Juárez, exhorté al titular de la Dirección de Policía de Juárez, así como a su presidente municipal, para que refuercen las acciones de vigilancia para garantizar la seguridad de los vecinos de esta colonia. Es responsabilidad de nuestros gobiernos velar por la seguridad de sus ciudadanos, proteger sus bienes y su patrimonio, así como realizar las acciones necesarias para asegurar que los delitos de robo a casa habitación desaparezcan en nuestra entidad. A mí me ocupa lo que te preocupa. Sígueme enviando tus reportes en mis recorridos y vamos a seguir tratando de resolver tus problemas.